En la película, le explico, ¿sí? Sí, vos quitaste ya. Ya pasó tu momento. Ahora es el momento de ser y papel. Gracias, amor. Para que no te sientas solo. Los papás, Wilber y se quieren tomar una fotografía por el suelo. Wilber Ahí también, ahí también. La hermana, la familia, sí. La mejor hermana del mundo. Chiclí, la foto. Ahí pues. Yo siento más calor ahora del normal. No, normal. Hoy sí estamos calientes que todos los días. El es factor. Yo ahorita no foto con ella, ¿verdad? ¿Cómo? Yo no. ¿Ey? Yo no foto con ella. ¿Hola? Con ella. ¿Qué? Solo con ella la foto. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Todo el que quiera tomar fotografías con la piseñera, acérquese con su teléfono celular. Aquí le pueden hacer el favor de tomarles una fotografía también, los bichos. Así que vénganse. Aprovechen el momento, el espacio. ¿Qué? 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 Ah, como es la bella. ¡Belático! Esto ya me disimula. ¿Se tienen hambre? Chicos y chicas, prepárense para ser meseros. Yo también. ¿Se han simonó? Sí. Claro. ¿Qué? Ok. Ah, y la mejor hermana del mundo. Qué linda la chiclina. Ah. Ahorita. No, no, no. ¿Se van a tomar fotos, supongo, con la piseñera? No, no, no. Pónganse los tacones, porque supongo que se van a tomar fotos individuales con la piseñera. Sí, 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 sí. Obvio. Claro, ahorita tenemos... Yo sí me voy a tomar. Gracias. No, con vos no. Yo me voy a tomar como veniste. No, con vos no. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Está larga la fila. ¿Qué hablas que estoy haciendo cola yo? Acabo de ver a la Lidia haciendo batalla, la veo aquí. ¿Qué estaba haciendo la foto? Sí, cama, cama. ¿Cómo ha cambiado Lidia o no? ¿Cuánto? Yo también soy fan de la escena. Cama, cama, aprecien su teléfono cuando mandan la foto. Ya le tienen a Norma. Ah, vaya. Norma, después no tomas una. Ajá. Norma, después no tomas la foto. Ay, Dios mío, hija. ¿Sapo? ¿En serio, sapo? No fueron por la Lidera. Póngase pita, papá. ¿Tía o algo? Llévate a un hombre que te ayude. Vámonos. Qué barbaridad. Dios mío. ¿No? Nadie. ¿Ya pagaste, sapo? Pedile, tico, rápido. Se va y ni lleva nada. O calipto. En serio, le dijeron a una hora y no pueden. ¿Alguno? ¿Por qué Lulo era el encargado? ¿Y ahorita era el momento, va? Ya no, nadie le había dicho. No, pues nadie le dijo. ¿Sabes qué tenía que haber dicho? Pero como. La pati, la mexicana y. Siendo de la comida, es algo de la comida. Ay, es que hay gente que me la ayuda mucho. Permiso. Sí, sí, sí. La tenita. Este se mira chivo, va. Este se mira bien bonito. Miren, está haciendo fila, ¿ves? Después de que no se miraban ni uno, ese se mira un montón. Sí. Papi, se anda sudando, papi lindo. Este volador, ¿no? Sí, uff. Mire cómo anda la camisa. Te juro que ando sudando a cantar, papá. Sí, a cantar. Ni en el ejercicio, creo que estudiaba tanto. No, nada, 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 nada. Líos, te ves. Bueno, sí, usted como que me está bañando, mamá. Sí, además. Ay, y eso que ya te que cuando entré al baño hacer del dopa, porque ya no aguantaba entrar así con el vestido y todo. Pero entré bañadísima, salí bañadísima de sudor. Bien, pero... Ay, sí, hace mucho cambio. Hola, hola. Hola, hola. Me quiero tomar una foto con Estelita. Gracias. ¿Y si quieres tomar una foto? Yo también. No, ella se la tomó. ¿No? Ok, pues. Ay, y para las personas que traen algún regalito para Estelita, también es el momento que se lo pueden entregar y se toman una fotografía. Y aprovechan para saludarla y para felicitarla. Allá va yo. ¿Quién? ¿Quién? Ah, pero va para allá, pero para allá va. Sí. ¿Qué va a ser allá? Ya tortilla está allá abajo. Sí, como que nada. Ay, Dios, esta gente va. Dios mío. Él es el cuadro. Ah, el muchacho. Oh, bonito detalle. Miren qué bonito, ¿eh? Mis 15 años Estelita. Qué lindo. Bueno, entonces, mientras se toman la fotografía con la quinceañera, vayan preparándose su estomaguito, porque se viene algo rico, algo delicioso. Y es nada más y nada menos que un humilde almuerzo para todos los que han asistido a estos 15 años de Estelita. ¿Y la pongo sin tortillas? Sin, porque no la trajeron, pero ni modo. Yo creo que van a terminar de comer primero y después van a traer las tortillas. Es normal, vayan. Sí, sí. Miendo de la mexicana y la pati, cualquier cosa, después de esperar. ¿El muchacho? Que vaya. Ay, mexicana, pati. Bueno, que no está ahorita. Me la lleva la bestia. ¿La di? ¿Y en serio, vos? ¿Y en serio, vos, Gladys? La foto, la foto. Que yo sé, pues sí. Pero también ellas, como saben, hacen comida y no saben qué. Ya las corto. Ajá. Pues sí. ¿Qué costaba preguntar? Esta que era la mejor que la que le tomé, porque la tomó. Sí, la tomó con el 0.6, creo yo. Y es con el 1. Otra vez. Otra vez. Sí, está más chiva. Tome también una costada cuando pasemos. Otra vez. Ajá. ¿No te va bien? No, es que ya leyó cómo quedan mejor. Y si las tomas en Portrait, queda mejor todavía. No, no puedo. Ah, sí, está en Portrait. Sí, sí, sí. Pero en el 3 queda mejor todavía, pero tiene que alejarse un poquito más usted. Sí, sí. No, no. Ya. ¿Tienes chica? Hola. Voy por mi foto. Dale viejo. Lo siento, pero no, voy yo, ok? Gracias. ¿Son filo? Aquí estamos. Aquí estamos. El viejo está tomándose una foto. Pose, viejo, haga pose. Saque esa sonrisota. Va atrás, va atrás. Vale, ven, señora chuncha. Ay, se cayó. La cola, la cola. La cola, donde salió un casado, viejo. Son trabados. Ahí va la besi. La besi, besi. Miren. Ah, el subitor también le trajo ese regalito a Bex. Qué bonito. No, es que no es de ella. A ella se lo le llamaron. Sí, sí. El subitor se lo trajo a ella. Ah, está bonito. Ah, bien bonito. Para ponerla en la puerta. Sí. ¿Cómo salieron, viejo? ¿Salió bonita? Llegué dormida la besi. Ah, una bebesita. Ah, eso está chido. Todos los mozudados me puse enfrente. Ah, pero está bueno. Sí, está bonita. ¿Quién salió ahí? Díganle. ¿Quién salió ahí? Sí. No, no, no. No, no, no. 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 Sí, sí. Yo no sabía, pero le dije que es el de la Sierra Rueda. ¿Quién es? Es el de las maruchanes en los en vivos. ¿Es verdad? Y que a veces dice una maruchana para esta. Para ver si. Ah, y churro. Maruchanes. Ajá. Sí. Vaya, él es el de las maruchanes. Y me dijo, ¿saben cómo me va a reconocer? Me dice, yo soy el de las maruchanes de los en vivos. Me dice, mi cabalito ahí me regaló esto. Y me dijo, para que lo pongas en la puerta de tu cuarto. Ajá. Ojalá que don Jory te deje. Y yo con Canova. Pero yo lo voy a poner en mi cuarto. No, en la de su casa también. Ajá. ¿A usted le luce? Claro. ¿A usted todo le luce? Ahí están, amor. Ajá. Bueno, pues ahí están muchas personas. Están tomando las fotos. Jato, ahí acá. ¿Dom Pei? ¿Dom Pei así lo hace? Sí. Dale. Dale. Dice, mira el capricho cada vez. ¿Dónde le echaron? Ajá. Sí, porque no creo. Mire, y así lo hace. Shhh. Todo lo que se hace con amor. Ajá. Eso sí. Es enojada, mire. Ya salió. Quien salió. Ah. Las luces. Es que cuando uno sabe tomar fotos. Amaduro. Profesional. Sí. Yo ni a lo trae eso ya. El poder tomar fotos. Toma. Soy yo. ¿Lulo? Lulo. Lulo. ¿Vení? Párate la foto. Permiso Lulo, permiso Lulo. Permiso Lulo. Viejo. ¿Y las tortillas? ¿Los bebés tuvo? Ah. ¿Según a usted lo habían dejado encargado, viejo? ¿Cómo no vas a saberlo? 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 ¿Y las tortillas? ¿Las tortillas? ¿Las tortillas? Sí. ¿Las tortillas? Y según, mira. Según ya fueron a Gallagamote y ya vendieron por lo menos la mitad de tortillas. ¿Por qué? ¿Cómo a la una? ¿Pero cómo él tiene que ir a la escuela y le dejaron a la escuela? ¿Por qué? Porque eran demasiadas tortillas. ¿Viejo? ¿Viejo? ¿Y ahora? Lulo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer con las tortillas? ¿Cómo lo vamos a hacer con las tortillas? ¿Cómo lo vamos a hacer con las tortillas? Ay Dios. Don Johnny está enojado con usted. ¿Cómo? Don Johnny está enojado con usted. Don Johnny está enojado con usted. No sé. ¿O usted lo había dejado encargado? Nada más pasa viejo. Ya estuve. Voy al Chapo, voy a venir. Vaya pues. Vaya pues. Ay miren el viejo. Está tomando esa foto.